Música Se huele al mar de aquelito, pero soy niño trabiendo Tengo pinta de diablito, pero no nada de eso Y se entiendo trabajando, porque me visto a la moda La verdad me doy mil lujos, y eso en que les incomoda Bendecido, no ando batallando, yo le agradezco a aquel que me ha ayudado Voy pa' arriba con la frente en alto, el de mero arriba me extendió la mano Música ¿Para qué te echo mentiras? Tengo un gusto por las armas Una pechera y un cuerno, neta no me faltan ganas Si es pecado, lo lamento, mi conciencia no ha cargado Muerto patrullando, me divierto, hay preguntas y no es cierto Se huele al mar de aquelito, pero soy niño trabiendo Tengo pinta de diablito, pero no nada de eso Yo soy yo de los grandes, de los que cuidan la plaza En el brazo me puse Hernández, tengo mi clave privada Si me miran patrullando, a quien me trocaban puros malandros Me gusta torear al diablo, soy gente de los macabros La brinco con la familia, que nadie les toque un pelo A mi jefe pido mis respetos, ya sabe cuánto lo quiero Madrecita, aunque es sagrada, yo no quiero que le pase nada Sé que me ha visto mis aventuras, ya no estoy tan preocupada Tengo el mar de aquelito, pero soy niño trabiendo Tengo pinta de diablito, pero no nada de eso Tengo la frente en alto, casi no agacho la vista Para que quiera una corta, tiro vante a mano limpia La familia se respeta, mis hermanos siempre están alerta Patrullo en Nuevo Laredo y facturo en Laredo Trica Y de parte de tu más exclusivo raza A mi carnalito Ayana, a su esposa Jennifer García A toda la raza, con todos los macabros ¡Mierro, viejo!